Es Yuyuko amigo. Sé que ella no lo sabe, pero se enterará algún día. Yukari no va a decírselo. Y no sé si tú puedas contárselo. Pero si vas a hacerlo, procura ser lo más sutil posible. El ser humano basa su existencia a través de sus recuerdos y experiencias. No importa si son buenos o malos. Pero, hay cosas que es mejor no recordar nunca. Y eso, lo aprendí de tu Ana. Increíble. Esto debes saberlo Yuyuko. Debo contárselo ahora mismo. Sé que debes hacerlo. Espero todo te salga bien. Ven conmigo. Salgamos de este oscuro y húmedo sótano. Estoy seguro que una vez que Yuyuko-sama sepa la verdad, idearemos un plan para Yukari. Muy amable de tu parte. Pero no puedo irme de aquí. Miro te muestro esto. Estos son los nombres de todos mis camaradas que luchan para que se exparsa la verdad. Algunos lo hacen como venganza hacia Yukari, por entregarnos como comida de perro a los Yuyukais. Debido a los pactos de no depredación hacia los humanos y no agresión hacia los Yuyukais. Los humanos no pueden matar Yuyukais a menos de que causen problemas. Y los Yuyukais no pueden cazar humanos. Pero el hambre de los Yuyukais es insaciable. Por eso Yukari captura a humanos del mundo exterior y los usa de alimento. Eso es otra verdad que intentamos que la gente del mundo exterior sepa. Usó a Sun para atraer a una masa de personas hacia una trampa. Y caímos directo en ella. De ahí el odio reprimido y escondido que tienen algunos camaradas hacia ella. No hay que olvidar que algunos Yuyukais también la odian por lo que hace. Y a veces el pacto de no agresión hacia los Yuyukais no es muy defendido por ella. Por eso en la aldea siempre suele haber problemas. Violentos problemas. Single Games. Club Locuendo. Saint Scarlet. Crane Shooter. Sonic Mario Fan 754 XE. Zero Sagittari. Es Phylex. Hay muchos más nombres pero simplemente no tengo el tiempo para leerlos. Vaya estas cosas llamadas computadoras son increíbles pero ustedes lo son mucho más. Es increíble que a través de una simple ventana como esta. Ustedes estén dedicando todo lo que tienen para lograr sus metas. Aún si ponen su vida en riesgo. Monitor amigo. Se llama Monitor. Y gracias por tu apoyo. No tenemos poderes como los de Yuyukain. Pero tenemos nuestra creatividad que es amplia como la de ella. No nos rendiremos. En fin ya va siendo hora de que te vayas. Ya te dije todo lo que querías saber. No querrás llegar tarde a su fiesta de cumpleaños ¿Cierto? Eres el cocinero a fin de cuentas. Demonios lo había olvidado. Las bolsas las dejé ahí arriba. Será mejor que me apresore a ir a casa y hacer el pastel lo más pronto posible. Y no es necesario que te lleves un libro para hacer el pastel. Con pedirle a un fantasma que sepa cocinar que haga uno bastará. Rayos. Como no pensé en eso antes. Quizás sea porque eres algo idiota. ¿Qué has dicho? No, no. No he dicho nada. Vamos date prisa. El camino es peligroso de noche. Y ya estás sobre la hora. Antes de irme. ¿Me dices tu nombre? Yo soy Youki. Compacuyouki. Como dije antes. Va contra las reglas. Dan nuestros propios nombres. Pero puedes llamarme Keichi. Keichi Nexus. Keichi Nexus. Lo recordaré. Ojalá un día nos veamos otra vez. La entrada secreta volvió a cerrarse detrás de mí después de yo salir de ella. Dejé a Keichi ahí abajo. Aunque su lucha por revelarle al mundo exterior la existencia de Gensokyo es admirable. Muy en el fondo sé que no podrán hacerlo. Y creo que es mejor así. Mañana intentaré convencerlo de que mejor regrese a su mundo. Tomé las bolsas de las compras y comencé a correr lo más que pude fuera de la aldea. Yuyuko tenía que saber todo esto. Al fin todo tiene sentido. Su tristeza. Las visitas frecuentes de Yukari. El cerezo maldito. ¿Quién hubiera imaginado que me toparía con semejante descubrimiento? ¿Qué rayos? ¿Un ataque? ¿De dónde vino? Brechas dimensionales. Debo suponerlo. Yukari sé que eres tú. Da la cara y enfréntate a mí. Ok. Eso fue mala idea. Si no salgo de aquí. Voy a morir. No traje mis katanas conmigo. Mientras me escondo detrás de unas rocas y pensaba en un plan para salir de aquí. Una voz detrás de mí me gritó. Yuyuki cubrete los ojos rápido. Al darme cuenta de que sobre mi cabeza pasó un objeto circular que fue arrojado en dirección de donde venían los disparos de Animaku, cubrí mis ojos con extrema rapidez. Luego de escuchar el estallido, abrí mis ojos y me di cuenta que alguien estaba parado detrás de mí. Yuyuki toma mi mano y levántate. Tenemos que salir de aquí. ¿Qué ichi nexus? ¿Qué estás haciendo aquí? Descubrieron mi escondite. De la nada un montón de portales con ojos aparecieron en todo el lugar. De ellos comenzaron a salir youkais como rumiayuca y flandre. Tomé lo que pude y salí de ahí. Luego recordé que si me atacaron a mí, por obvias razones también te atacarían. Por suerte logré encontrarte y utilicé una bomba flash para cegar a Yukari. Maldita sea. Se recuperó rápido. ¿No tienes otra bomba de tipo flash? Podemos arrojártela y mientras está ciega otra vez podemos escapar. Por desgracia esa era la última. Ya no tengo más. Pero mira sus disparos. Es obvio que aún no puede ver bien. Podemos aprovechar su mala puntería y escapar. Espera mi señal. Ahora nunca. Corre y no te detengas. Corre y no te detengas. Corre y no te detengas. Mientras corríamos. Uno de los disparos impactó contra una de las ramas de un árbol. Y cayó sobre tu cabeza. Tuvimos suerte de que Yukari aún seguía casi ciega por mi bomba. Te cargué en mi espalda hasta llegar a la aldea. ¿En dónde estamos? En uno de los escondites de la aldea. No sé cómo Yukari encontró dónde me ocultaba. Pero lo más probable es que te haya seguido. Keichi. Yo. Escucha no tuve nada que ver con... No te preocupes. Siempre supe que no tenías nada que ver con Yukari. No había forma de que supieras que te vigilaba. Escucha. Es mejor que te ponga al tanto de la situación en la que te encuentras. ¿Situación? ¿De qué estás hablando? Si lo que pienso es verdad. Yukari pudo haberte seguido todo este tiempo. Y es probable que escuchara todo lo que hablamos. Ahora eres una persona que sabe demasiado. Ya no podrás circular por la aldea libremente. De hecho. No podrás andar con seguridad por Gensokyo nunca más. ¿Lo entiendes? ¿Verdad? Tienes razón. ¿Pero qué haré ahora? No tienes que forzarte pensando en eso ahora. Recupérate de tus heridas primero. Y si no tienes a dónde ir. Siempre puedes quedarte aquí. Iré con los demás para hablarles de nuestra situación. Luego te los presentaré a todos. Pero por ahora. No pienses en nada. Solo descansa. Me quedé pensativo luego de que Keichi se marchó. Tenía razón. No sé cuándo y cómo Yukari intentaría asesinarme otra vez. Es probable de que no vuelva a ver a Yuyuko y a Younu por un largo tiempo. Maldita sea. Todo esto es mi culpa. Si no hubiera entrado a ese pasadizo Keichi no hubiese arriesgado su vida y perdido su hogar. Y yo estaría de vuelta con las personas que amo. Todo. Todo es mi maldita culpa. Lo siento Younu. Lo siento Yuyuko. Me quedaré en este lugar. Y enmiendaré los errores que he cometido. Pero volveré algún día. Me haré más fuerte para volver con ustedes. Lo prometo. Me quedaré en este lugar. Me quedaré en este lugar. Me quedaré en este lugar. Gracias por ver el video.